Su liderazgo se confirmó al ser electo presidente de la sociedad de alumnos. Ya desde entonces se distingue por la facilidad con la que hace amigos. Encuentra en sus compañeros una compensación a la falta de una familia. También en el tecnológico recibe sus primeras lecciones sobre la responsabilidad que tienen los individuos para con la sociedad. Y nos decía bueno ustedes van a recibir un título, un papel ahí que lo van a marcar y de seguro lo van a poner ahí en un lugar muy importante en su oficina. Ese documento también implica una gravísima responsabilidad hacia los demás porque la grandísima mayoría de los que van a estar con ustedes, trabajando con ustedes y entrando en contacto con ustedes no tuvieron esta oportunidad. Entonces ustedes tienen que devolverle a la sociedad. En 1957 se titula como ingeniero agrónomo fitotecnista. Maquillo prepara su regreso a Culiacán. Quiere aprovechar el auge que se vive en la agricultura de exportación y al mismo tiempo planea su matrimonio con la joven Leticia Carrillo, a quien había conocido muchos años antes en las reuniones que se organizaban durante las vacaciones de verano y con quien había tenido primero una larga amistad. Ya cuando empezamos a hablar de matrimonio, él me dice que él quiere una familia grande y me dice que quiere a 12 hijos y le digo, pero que no son muchos. Entonces me dice, yo quiero que sepas desde ahorita que nosotros no vamos a tener casa hasta que yo haga las casas del campo. Primero el negocio va a funcionar y mis trabajadores van a tener casas que nosotros en el caso. Maquillo emprende sus primeros negocios y para sorpresa de muchos decide rentar tierras antes que pedir ayuda a su padre. Cuando se inicia él, él no le quiere pedir nada al papá, ni le quiso pedir la firma para el crédito cuando se inicia en la siembra. Así era de orgullosito. La vida le sonreía a este próspero hombre de negocios. Su familia crecía, los negocios también. Trabajaba regido por los tiempos del campo y el que le quedaba libre lo pasaba entre la mesa de póker, los juegos con los niños y las comidas con los amigos en su casa de playa en Altata. Sin embargo, Maquillo no alcanza la plena paz interior. Por ello acepta la invitación de su tío Jorge del Rincón a participar en un retiro espiritual llamado Cursillo de Cristiandad. Y se sacudió muy fuerte el máximo que había tenido una experiencia anteriormente previa al Cursillo de un mes antes donde se había peleado en una cantina y lo habían golpeado. No recuerdo el detalle de la razón, pero pues a él le gustaba el pleito. Ese Cursillo fue lo que provocó que él entrara el movimiento familiar cristiano. Pues nos gustó, en realidad. Era algo muy interesante porque crecías como pareja. Se fomentaba mucho el diálogo. En el movimiento familiar cristiano, Maquillo descubre y hace suyos principios esenciales de la doctrina social cristiana. El respeto a la dignidad del individuo, la búsqueda del bien común y el cumplimiento de la responsabilidad social guiarán a partir de entonces su actividad tanto en el medio empresarial como en la arena política. Esa es la doctrina, pero ¿cómo va a transformar la realidad? Aplicando esa doctrina. ¿Dónde lo aplico? Con los propios, ¿verdad? Con los prójimos, ¿no? Como dice el Evangelio. Y los prójimos, ¿por quiénes son? Mi familia, mis trabajadores. Tenía gente que, aunque se iban después, ya que terminaba la temporada, regresaban con él por el buen trato que tenían. Maquillo tenía, por ejemplo, todo un equipo de trabajadoras sociales en el campo atendiendo a los trabajadores del campo. Tenía escuela ahí, tenía escuela para... El que llegaba y no se iba a leer y escribir, aquí de inmediato tenía que entrar a aprender a leer y escribir. Mis hijos, uno de ellos terminó su universidad, el Jardín Occidente, pagada por él. O sea, Maquillo era de la gente de que no andaba escatimando esfuerzos, ni gastos, ni dinero para que los hijos de nosotros se superaran. Maquillo para nosotros, primero era un amigo, después era un patrón. En menos de dos años, Manuel y Leticia se convirtieron en los coordinadores diosesanos del movimiento familiar cristiano. La pareja estaba verdaderamente comprometida y dispuesta a aplicar las enseñanzas allí recibidas. Fue cuando estábamos en el movimiento que nos empiezan a decir que hay que abrirnos, que el que tú te aísles o aísles a tus hijos no es la realidad, porque ellos van a salir a la calle. Y que como un paso de esos era poner a los hijos en la escuela pública. El sobrenombre que a mí me decían en la escuela era latifundio, me decían. O sea, en relación a que lo que se decía entonces, que nosotros éramos latifundistas, llegábamos a la escuela y éramos latifundistas. O sea, éramos los explotadores, éramos los ricos, los burgueses. Y había que ganar su espacio ahí todos los días. Entonces, a la salida había que pelear, no había más. Al tiempo que ingresa al movimiento familiar cristiano, Maquillo comienza a destacar en las organizaciones de agricultores de la región de Culiacán. Su congruencia entre el decir y el hacer le permite ganar la confianza de sus colegas, quienes lo nombran, en 1971, presidente de la Unión Nacional de Productores de Hortalizas. Con ese cargo, le toca encabezar las negociaciones para mejorar las condiciones de venta del tomate mexicano en el mercado de los Estados Unidos. A pesar de sus éxitos en el ámbito empresarial, Maquillo no está satisfecho y busca ser candidato por el PRI a la presidencia municipal de Culiacán. Él mismo nunca se consideró PRIista, aunque por el hecho de estar afiliado a organizaciones agrícolas adheridas al PRI, lo convertían en uno de sus miembros. Por otra parte, creía que en ese entonces, solo desde dentro del sistema, todavía tenía respuestas para los problemas del país. Pero ellos decían, no, Manuel inclusive, no, es por dentro, hay que corregirlos por dentro. Dije, no, un buen PRIista es incorregible. Él quiso ser presidente municipal por dedazo, dijeron que no podía ser, pusieron a otro, no fue por asamblea ni mucho menos. Alguien tan independiente como Manuel Cloutier no tenía cabida en el partido oficial. Toma entonces la decisión de concentrar su actividad política en las organizaciones empresariales y se lo comunica a su familia. Les dice, no es por aquí, por donde yo la voy a hacer. Yo me voy a dedicar a hacerla, sentar las bases porque este país se democratice. Y voy a trabajar porque alguno de ustedes llegue a la presidencia de la república. Uno de los hijos, sí, el que murió, le dice, ay papá, le dice, pero ni te mortifiques ni te pongas triste. Al cabo que tú puedes ser presidente de la república. La política del presidente Luis Echeverría desestabilizó la economía nacional. El discurso populista con el que atacaba a los empresarios se materializaba en la creación de un sinfín de empresas paraestatales y en una constante amenaza de expropiación de tierras agrícolas. La violencia social culminó en septiembre de 1973 cuando un comando guerrillero asesina al empresario regiomontano Eugenio Garza Sada. Es en este contexto que Cloutier recibe la invitación para integrarse a la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. A finales del sexenio, las amenazas de expropiación crecen. Campesinos encabezados por agentes del gobierno invaden terrenos en el Valle de Culiacán. Había ya de fijo un campamento de campesinos que estaban listos para invadirles sus tierras en cuanto viniera una boda de arranque y se ponían y invadían. Yo creo que Maquillo en el año lo invadían tres o cuatro veces en un solo año. ¡Gracias! ¡Gracias!